Yo he nacido con un restaurante en mi casa. Era época de arriesgar. Era un proyecto de Diego García que al final un poco yo recuerdo la conversación que dijo y me dijo Ale, nosotros queremos aquí hacer el restaurante donde a nosotros nos gustaría venir a comer. Y es un poco lo que intentamos hacer cada día un poquito mejor. Para nosotros lo que nos motiva es hacer algo diferente, hacer un restaurante donde pongamos todas nuestras ideas en ese momento y ahora mismo en 1911 donde hemos ensamblado toda esa experiencia que teníamos hasta ahora. Lo vi como un reto porque no hay nada igual, no puedes comparar 1911 a otros proyectos porque realmente la casuística es muy distinta. Nadie tiene detrás un grupo con el mejor producto del mercado a disposición, que lo tenemos a dos portales y la capacidad lógicamente de poder improvisar tiene un coste. Nosotros sabíamos que todo el menú se iba a hacer al día, entonces no haces una carta solo para el menú, sino haces una carta que vaya bien con el estilo de restaurante, un restaurante gastronómico, un restaurante con mucho mar. Todos los días la carta es diferente, se escribe a mano. Todos los días los soportes de los platos son diferentes. A las 6 de la mañana ya se empiezan a ver todos los productos y se empiezan a seleccionar lo que creíamos el día anterior. Luego se tiene la reunión para ya decidir exactamente la carta y es cuando se eligen los soportes, se escribe a mano. Al principio pusimos muchos peros, sobre todo en cocina. Esto es imposible, no poder planificar las cosas, ni hacer producciones, ni contar con un planning de la semana. Pero luego al final, pues oye, vas cogiendo solturas. Esto es único, no sé si es repetible o no, pero es único. Entonces yo lo vi como una oportunidad, por supuesto, de crecimiento, de hacer algo totalmente distinto a lo que yo habitualmente estaba acostumbrado a hacer. Quien venga se sienta como en casa, en un espacio acogedor, donde la luz te acompañe, la luz tanto natural como no natural. Entonces que sea cálido, que sea acogedor y que realmente te sientas acompañado de la forma más natural posible en la experiencia que tienes de culinaria. Estoy convencidísimo que si mi padre ahora mismo viviese, pues estaría muy orgulloso de todo lo que estamos haciendo.